El Bonder Machu Picchu Hostal está situado en Machu Picchu y ofrece alojamientos y conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Las habitaciones disponen de televisión de pantalla plana. Algunos alojamientos también ofrecen vistas a las montañas o a la localidad. El baño es privado e incluye artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. El personal de recepción está disponible las 24 horas del día. Los baños termales de Machu Picchu se encuentran a 600 metros del Bonder Machu Picchu Hostal y Huayna, Picchu, a 2,7 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.